Hoy por la mañana Andrés Manuel López Obrador presentó acciones contra la violencia de género, entre ellas el programa Puerta Violeta, que busca incrementar las áreas de atención a las mujeres en los municipios y en los estados. La campaña Alas por el Cambio, cuyo objetivo es prevenir las brechas de violencia en los centros de justicia de todo el país. Esta campaña es en coordinación con la Secretaría de Gobernación, con Bienestar y Seguridad, así como con Protección Ciudadana. Ya quedó establecido el protocolo de funcionarios para erradicar la violencia en las dependencias federales. La Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, garantizó que la violencia contra la mujer es un tema prioritario para el gobierno de la República. Queremos, señor presidente, hacer un compromiso el día de hoy de cero tolerancia, como un tema prioritario de las mujeres en contra de la violencia. Esta es la gran diferencia que yo creo que tenemos, estar con las mujeres, estar en los municipios, estar junto a ellas. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión.